el apple watch es el dispositivo de apple que más está en contacto en el exterior ya sea con una mesa a la barra del metro el picaporte de una puerta una barandilla corre bastante riesgo y si le pones cristal protector a tu iphone porque no se lo pones a tu apple watch además tienes que saber y te tengo que informar que el apple watch no se le puede reparar la pantalla se cambia el dispositivo entero y esto implica que es una reparación por lo menos de 200 euros y si se te ha puesto tan mal cuerpo como a mí al conocer esta cifra quédate porque vamos a enseñarte cómo proteger la pantalla de tu apple watch la primera razón por la que en general nadie quiere poner un cristal protector al apple watch es porque le quita estética al fin y al cabo el apple watch es muy bonito y no queremos taparlo con nada bueno pues estamos de enhorabuena porque el cristal de belkin que han desarrollado para el apple watch no se nota en absoluto es de borde a borde de extremo a extremo cubre todas las partes del apple watch y tiene el bordecito negro para que se disimule pero es que es tan delgado que ni siquiera al tacto vas a notar que tienes un cristal puesto además está optimizado para no afectar a los colores de la pantalla ni a su brillo en definitiva yo estoy súper alucinado porque es que no se nota que lo llevas y os lo prometo gracias a su protección en todos los lados incluidos en los bordes se protege la parte más vulnerable del apple watch que son los biseles la forma de instalarlo es súper sencillo si tienes una tienda catwin cercana te lo instalan nuestros comerciales encantados si lo pides por internet es muy fácil solamente tienes que meter el apple watch en su molde porque te viene con una cajita y limpiar bien la pantalla y tirar de una pestaña si utilizas el apple watch por supuesto para lavarte las manos ahora más que nunca o en la ducha o en la piscina puedes quedarte también tranquilo tranquila porque este cristal protector es resistente al agua en definitiva este protector me ha dejado súper impresionado es deciros que yo no confiaba nunca los protectores de apple watch y he conocido este de belkin y es una locura porque no se nota nada ni siquiera el tacto ni a la vista y encima es resistente al agua por lo tanto ya estás tardando en hacerte con él en una de nuestras ciencias catwin o en catwin.com